Bueno, muchas gracias a Claudia. Ahora invitamos al ingeniero Gonzalo Rovira para que nos hable un poco de la productividad en la región este, optimizando cultivares, manejos y ambientes, o sea, un poco aterrizando lo que vemos en el campo de todo lo que se ha hablado. Buenos días a todos. Primero, los agradecimientos de rigor y agradecerle a INEA en el nombre de José Terra y de Fernando Pérez de Vida por la invitación que me hicieron a participar de esta jornada. Jornada que hace 38 años consecutivos que concurrimos, así que se imaginarán el enorme honor que es para mí hoy estar de este lado de la jornada. Así que bueno, hoy nos toca presentar este título que me dieron los ingenieros, productividad en la región este, optimizando cultivares, manejo y ambiente. Este, que es un poco la idea, es después de estas tres excelentes exposiciones, con muchos datos de investigación, de la ciencia, la tarea que nos encomendaron es tratar de bajar, de usar todo lo que es la ciencia para solucionar temas prácticos de chacra. Es como cómo ensamblamos eso. Un poco la idea de presentarles el temario, es arrancar, son dos puntos grandes, uno es un antecedente, el punto de partida, es básicamente, si queremos optimizar algo, como son los rendimientos, ver rápidamente un poco de qué partimos, una actualización y evolución de los rendimientos, tanto el promedio como el rendimiento máximo. Y después repasar rápidamente algunos conceptos básicos, fundamentales, en los que se respaldan esos incrementos de rendimiento. Como puede darse ahí tal detalle, lo vamos a ir viendo en la exposición. Y por último, terminar, cómo optimizamos justamente todos esos datos de antecedentes que tenemos en la práctica. O sea, y lo vamos a hacer en base a un ejemplo, a una experiencia que tuvimos con los datos de Copar. Antes de entrar en la información, también comentarles o puntualizar más bien que todos los datos que vamos a presentar son registros de cultivos comerciales, de productores de la base de datos de Copar. Son todos cultivos ubicados en el departamento de Rocha, que es la zona más sur de la cuenca tradicional. Y por supuesto que no tienen la regularidad científica de lo que son los ensayos de una estación experimental. Hechas esas salvedades, empezamos. O sea, vamos a ver los antecedentes, una actualización de los rendimientos de los que partimos. O sea, para buscar optimizar algo, ver cuál es el punto de partida. Ahí ustedes tienen una gráfica en la que relacionamos rendimiento en un periodo de zafras, de 19 zafras. Y vemos que en ese periodo se nos da un ajuste muy lineal al ser un periodo largo. Por más que tengamos algunas situaciones de bajo rendimiento, no cambia la tendencia de que en la medida que van pasando las zafras a nivel de los productores de Copar, hemos ido aumentando los rendimientos. Arrancamos la serie con prácticamente por debajo de 120 bolsas, 117 bolsas, y estamos terminando muy cerca, coqueteando cerca de las 170 bolsas. En ese periodo hemos crecido a razón de 140 a 142 kilos por hectárea y por año, que son muy cercanas las 3 bolsas por hectárea y por año, que si lo llevamos a una tasa, a porcentaje, nos da que hemos tenido en el promedio un 2% de crecimiento anual. Pero si lo hacemos por subperíodos, vemos que se descompagina un poquito. O sea, tenemos un primer periodo de 10 años que crecemos a un ritmo de algo más del 2% anual, y después los últimos, o los próximos 9 años hasta ahora, el ritmo, la tasa de crecimiento anual de los rendimientos baja, de 2,2 o de 2,1 a 1,7. O sea, eso es la primera descripción. A esta gráfica le sumamos ahora lo que son los rendimientos máximos. O sea, en el mismo periodo de los 19 años, cuáles fueron los rendimientos máximos que obtuvieron en cada zafra los productores de copar. Y lo ponemos junto con los rendimientos medios. Ahí ustedes ven que prácticamente quedan unas gráficas paralelas. Los rendimientos máximos también crecen en el mismo periodo. Crecen en una tasa inferior, a una tasa de un 1, 1,2. Pero se mantiene. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que el rendimiento máximo que han alcanzado los productores de copar en las diferentes zafras, lo tomamos como el rendimiento potencial que hemos podido lograr nosotros en nuestro ambiente, con nuestro manejo agronómico y con la destreza del productor metida ahí adentro. Y ahí nos marca que si bien, para ir redondeando el tema, veíamos que los ritmos de crecimiento anual de los rendimientos viene bajando, que puede ser, no digo una alerta, pero una situación a tener en cuenta. Vemos que tenemos una buena diferencia entre el rendimiento medio y el rendimiento máximo como para seguir creciendo. O sea, prácticamente estamos hablando que en promedio estamos en el entorno de cerca de 40 bolsas, 2.000 kilos de diferencia. Lo cual nos da tranquilidad que si bien, como decía, las tasas bajan, pero tenemos posibilidades de crecer en rendimiento. Terminamos la primera parte de una actualización de los rendimientos. Vamos a ver ahora la segunda parte. O sea, ¿en qué está respaldado ese crecimiento anual que tenemos por hectárea y por año? ¿En qué están respaldados? Bueno, nosotros acá trajimos, partimos de la premisa, perdón, de que el rendimiento es una función de lo que es el manejo agronómico, lo que es el clima y lo que es, como decíamos, la destreza del productor en gestionar todo eso. Nosotros remarcamos el periodo crítico del cultivo del arroz, porque a nosotros nos ha servido y mucho en estos años que hemos estado registrando datos, en hacer una buena, nos da un buen posicionamiento de lo que es el efecto del clima en marcar el potencial de rendimiento de cada zafra. Para ubicarlo bien y que se entienda, trajimos esta gráfica de la Universidad de Arkansas que muestra el ciclo del arroz, el ciclo a lo largo de la vida del arroz. Y el periodo crítico estaría, se define como 40 días, incluye 40 días que toma como centro el 50% de exploración y son 20 días antes de la exploración y 20 días después. Ahí tenemos que esos 20 días antes incluye todo lo que es la formación de la espiga, el alargamiento de trenudos y la formación y alargamiento de la hoja bandera. Y los 20 días después incluye lo que es la fecundación y lo que es el inicio llenado de grano. O sea, es una tasa de crecimiento altísima que tiene la planta en ese momento y entonces cuanto más recursos tengas, sea luz, agua, nutrientes, sabemos que vamos a tener más productividad. Y con eso, en base a ese concepto grande, tenemos registros de la base de datos nuestra de esta relación de cómo se vincula el rendimiento, cómo se ajusta el rendimiento con la acumulación de horas de sol en el periodo crítico. O sea, son horas de sol, no es radiación. Es casi lo mismo, pero los registros nuestros son en base a horas de sol. También vemos que en un periodo largo, como de 11 años, si mal no recuerdo, se ajusta bastante lineal, que en la medida que en cada zafra nos acumula más horas de sol en el periodo crítico que definimos recién, tenemos más rendimiento. Y hemos llegado a ver que hoy, si queremos apostar a tener rendimientos por arriba de 8.000 kilos o que una zafra podamos pensar que tenemos por arriba de 8.000 kilos, tendríamos que tener nunca menos, nunca menos acumular nunca menos de unas 310, 320 horas de sol en esos 40 días que hacíamos referencia. O sea, esto lo tomamos, como decíamos, como un efecto del clima en marcar el potencial de rendimiento. Otra forma que también lo hemos registrado es, en base a los datos del clima de INEA, en un periodo de 6 zafras, de la 11-12 a la 16-17, en dos periodos, lo repartimos en dos periodos de 3 zafras cada una. Vemos también cómo se han acumulado horas de sol. Acá ya no es en el periodo crítico, sino en enero, febrero, marzo. Vemos que ha sido diferente en los dos periodos. Las temperaturas medias de febrero, que básicamente las duraciones nuestras, o sea, el periodo crítico coincide, gran parte de esos 40 días está metido en febrero. Vemos las temperaturas medias de febrero, como fue en este periodo, en estas 3 zafras y en esta, un 8,5% más. Y vemos lo que nos rindieron los cultivos en estas 3 zafras y en esta, un 10% más. O sea, es otra forma de ver cómo el clima, de cierta forma, en estas 3 zafras nos ha jugado a favor de mejorar los rendimientos. Entonces, viendo la importancia que tiene la acumulación de la de sol, la temperatura, en fijar el potencial de rendimiento de cada año, ¿qué prácticas de manejo han tenido incidencia en nuestros cultivos para que nuestros cultivos hagan uso de la mayor radiación del año? Y bueno, básicamente es la fecha de siembra y el ciclo de las variedades. O sea que lo que tenemos que lograr en cada zafra es una estrecha coincidencia del ciclo de cada variedad, o sea que ubique su periodo crítico en el momento del año de mayor probabilidad de ocurrencia de buenos valores en las variables climáticas. Eso es un poco el resumen de cómo vemos nosotros la incidencia del clima en respaldar esos rendimientos. Y por último, para cerrar esta segunda fase de antecedentes, es la parte de cómo inciden los manejos agronómicos, cómo han incidido los manejos agronómicos que hemos realizado en ese periodo de 19 años. Acá vemos de vuelta, incluimos la línea de rendimiento máximo, la línea de rendimiento promedio. Y le agregamos la línea de esta celestita, es el consumo de urea, es kilos de urea por hectárea, y estas dos acá es el porcentaje del área asignada a variedades de alta productividad. Esta violetita corresponde a la que usaron los productores con máximo rendimiento, y la azul es la que usaron los productores con el rendimiento promedio. Entonces, ¿qué queremos mostrar con esto? Por ejemplo, que si nosotros nos paramos en las últimas 5 zafras, vemos que los rendimientos máximos han superado las 200 bolsas, los 10.000 kilos, y los rendimientos medios han superado y se han estabilizado arriba de los 8.000 kilos. Y coincide con estas dos prácticas de manejo que para nosotros han sido fundamentales en lograr eso, y es que en las últimas 5 zafras hemos aumentado a una tasa mayor de lo que veníamos usando la urea en los cultivos anteriores, en las últimas 5 zafras ya ha aumentado el consumo de urea bastante, y coincide estos aumentos de rendimiento tanto en el máximo como en el promedio, con la introducción o la liberalización de variedades de alta productividad, como ha sido el Merín, como ha sido el Parado, como ha sido el CH Quebracho. Y en la medida que los productores le asignen cada vez más área a esos cultivares, los rendimientos van aumentando. O sea, eso era un poco para redondear cómo ha incidido en ese periodo de tiempo los manejos agronómicos en los rendimientos. O sea, que ahora entramos en la última etapa de la presentación, que básicamente nos queda la otra mitad. No sé, Hugo, si voy en 10 minutos más o menos. ¿Me quedan 5? Opa, voy mal. ¿Cómo optimizamos las decisiones o cómo hacemos la planificación? O sea, definidos los antecedentes, la idea es con un ejemplo comentarles qué herramienta usamos para tratar de alcanzar en cada zafra la mejor productividad. O sea, que la idea es desarrollarles el ejemplo. Nosotros, puntualmente, este año nos habíamos planteado, por todo el entorno que estamos viviendo en el sector, mejorar el nivel productivo de un grupo de productores, para nosotros era prioritario. Entonces, ¿cómo priorizábamos acciones para no errar en el objetivo? O sea, ¿cómo tratábamos de ir sobre seguro? Lo primero para desarrollar eso, sin duda, que nos basamos en tener registros, y no solo tener los registros, sino que haya algún agrónomo que los analice, los resuma, los relacione y pueda sacar alguna conclusión. Y después, en base a eso, en base a esos registros, tratar de definir qué prácticas de manejo podíamos seleccionar para realmente que tuvieran incidencia en el resultado final y poder mejorarles el nivel productivo a este grupo de productores. Lo primero que hicimos fue tratar de comparar dos niveles productivos, dos estratos productivos. O sea, tratamos de seleccionar los productores con el mayor nivel productivo en cinco años y compararlos con los productores con el nivel inferior de producción de esos cinco años y compararles esas prácticas de manejo entre ambos grupos. ¿Cómo seleccionamos? En base a la distribución normal de cualquier población de datos, el promedio más un desvío estándar, seleccionamos la parte de arriba de producción y el promedio menos un desvío estándar de las producciones inferiores. Ahí de cada uno de los cinco años sacamos las chacras que estaban acá y las chacras que estaban acá hicimos el promedio. Y nos dio estos valores de las prácticas de manejo que seleccionamos nosotros en base a los registros que podían ser más incidentes en el resultado final. Acá en las filas tenemos los productores de alto rendimiento o de bajo rendimiento y la diferencia entre ellos. Y en las columnas tenemos las prácticas de manejo. Por ejemplo, tenemos las variedades de alta productividad que nosotros definimos para este análisis, las variedades de alta productividad, las variedades que en esos cinco años habían estado por encima del rendimiento del paso 144. que eran Merín, Parao, SH Quebracho y Gurí. Son estas. O sea, ¿qué porcentaje dentro de cada uno de los grupos, qué porcentaje le asignaban a plantar ese grupo de variedades de alto rendimiento? Un grupo y otro. Vemos que el grupo de alto rendimiento le asignaba casi el 80% del área a ese grupo de variedades y el de bajo rendimiento le asignaba solamente un 25% de ese grupo de variedades. Otro dato interesante que nos dio esto de las variedades es que el grupo de alto rendimiento plantaba el 42% de su área con variedad de ciclo largo, el 34% de su área con variedad de ciclo corto y el 20 y poquito por ciento, 23 por ciento con ciclo intermedio. Y el estrato de bajo rendimiento plantaba el 72% de su área con variedad de ciclo largo y el 20 y poco por ciento del área con variedad de ciclo corto y un 3% del área con variedad de ciclo medio. Es decir, se cargaban mucho de variedad de ciclo largo y después capaz que no le podían cumplir con el manejo en fecha y en forma. Las otras prácticas de manejo que tuvimos fue fertilización nitrogenada, que lo basamos en urea total por un lado y después se nos ocurrió por urea al macollaje, la diferencia entre cada uno de los grupos. Vemos también que el estrato de alto rendimiento fertiliza bastante más, tanto en urea total en el cultivo y la urea al macollaje, que es lo que hace el estrato de rendimiento bajo. Época de siembra, los de estrato alto, el 66% de su área la tenían sembrada en octubre y el 25% de los del estrato bajo. Y en indicadores de uso del suelo usamos porcentaje de rastrojo y porcentaje de laboreo verano. Vemos que los de estrato de rendimiento alto tenían un 18% menos de su área destinada a rastrojo y un 30% más de su área destinada a lo que es el laboreo de verano, de siembra sobre el laboreo verano. Y esta fue la diferencia de rendimiento que tuvimos entre cada uno de los estratos. O sea, como hablábamos, prácticamente una diferencia de 40 bolsas, dado por 189 bolsas, 190 bolsas, los productores que integraban el estrato alto de rendimiento y 146 los del estrato inferior. Hecho esto, si bien nos decía mucho, pero como que nos faltaba algún poco más de exploración de los datos. Y ahí fue que el ingeniero Fernando Pérez de Vida nos sugerió hacer un análisis de clúster. que el análisis de clúster agrupa los datos en base a similitudes de las prácticas de manejo. O sea, los agrupa de otra forma, no tan groseramente como los agrupamos nosotros por alto y bajo, sino que por similitudes de prácticas de manejo. Y ese análisis, para después hacerle un análisis de estadístico que están los dos metidos acá. Este análisis nos da que se agruparon en cuatro grupos, con similitudes cada uno en sus prácticas de manejo, y con diferencia significativa entre ellos. O sea, que ya nos empieza a marcar cuál es el camino a seguir para mejorar el rendimiento de ese grupo de productores. Si pasamos una línea y separamos a la mitad acá estos primeros dos grupos y los segundos dos grupos, vemos que hay diferencia significativa entre el rendimiento. Y hay diferencia significativa entre prácticas de manejo. Por ejemplo, nos aparece de vuelta que estos dos grupos que tuvieron mayor rendimiento con respecto a los otros dos, tuvieron un alto porcentaje de su área asignada a variedades de alta productividad. Y nos marca también que tuvieron una diferencia significativa en la urea total que usaban. O sea, que estos dos grupos que se diferencian en rendimiento con los otros dos, también tenían una urea total usada en sus cultivos diferente significativamente de estos otros dos grupos que tienen un rendimiento un poco inferior. Y acá, un poco como veíamos con Fernando, también nos marca que como que va de la mano, que en la medida que nosotros usamos en nuestras áreas de cultivo mayor porcentaje de variedades de alta productividad, como que tenemos que también hacer una corrección o una decisión con respecto al uso de la urea. La otra diferencia de estos dos grupos de alto rendimiento con los de bajo es que prácticamente tenían arriba del 50% de su área destinada a producir arroz arriba del laboreo verano contra un muy bajo porcentaje de los grupos de bajo rendimiento. Y prácticamente el uso de rastrojo en su área de cultivo era no más allá del 20% del área anual comparado entre un 40% y un 80% que le asignaban de rastrojo los grupos que produjeron un poco menos de rendimiento. O sea que acá, lo que nos sirvió este análisis fue para irnos marcando cuáles son realmente las prácticas, qué valores de las prácticas de manejo tenemos que lograr para que ese grupo que nosotros queríamos mejorar de producción tengan que llegar a esos indicadores. Y básicamente, bueno, son los mismos que vimos en el cuadro anterior, ordenados en forma distinta, pero para lograr rendimientos entre 190 y 200 bolsas tenemos que lograr altos porcentajes del área asignados a variedades de alta productividad, como vimos Berín, Pará, OCH, Quebracho, Gurí, Caso CL, entre el 86 y el 100%, tener la época de siembra entre el 68 y el 100% en octubre, la urea total entre estos valores entre 160 y 290 kilos, la urea al macoyaje entre 100 y 200 kilos, y tratar de sembrar lo más que se pueda sobre el aboreo verano y lo menos posible sobre rastrojos. Esa era la línea que nos marcaba la forma de mejorar la productividad. Pero también nos hicimos la pregunta, dentro de estos factores de manejo, o de estas variables de manejo, cuáles son realmente capaces las que tenemos que priorizar, a cuáles tenemos que darle más importancia. Y ahí Fernando nos sugirió hacer un análisis de Stepwise, en los cuales el análisis de Stepwise selecciona las variables por su mayor incidencia en la variación de los rendimientos. O sea, elige las variables que uno le pone a ese programa, cuáles son las que más están correlacionadas con la variación de rendimiento final. Y el estudio ese nos dio, arrojó, que las dos variables que estaban más asociadas al rendimiento final, o que hacían variar el rendimiento final, eran la urea al macoyaje y las variedades de alta productividad, qué porcentaje le asignamos al área de cultivo cada año. Entonces, la siguiente es un poco para mostrarles los datos que dio el estudio ese. Y simplemente con estos datos de significancia que hay acá, dentro de este parámetro, el beta estandarizado, como nos explicaba Fernando, nos indica que dentro de las dos variables que seleccionaba el Stepwise, la que más, dentro de esas dos, las más importantes, era cómo fertilizábamos nosotros el cultivo al macoyaje con urea. Entonces, la conclusión que llegamos, o el otro paso que nos definió esto, después de tener todas esas variables de manejo con el indicador adecuado para aumentar la producción, es que si a su vez insistimos en definir bien el manejo de la urea al macoyaje y asignar un buen porcentaje de nuestra área a variedades de alta productividad, tenemos poco riesgo de equivocarnos en nuestra decisión de poder lograr ese aumento de rendimiento con ese grupo de productores. Por acá terminamos. Les agradezco su atención y disculpen la... Así me pasé un poco. Gracias.